Cuba Yo no te empeño a creer lo que crees Es una historia muy tensa, muy lenta Escúchame hoy, no me busques ni reír Solo ves lo que crees Corre el lago Corre el lago bajando montaños Corre la sangre y el corazón que va a ver Y mis lágrimas corren por mis pestañas Corre el tiempo sin que nadie lo vea ¡ hourこそ! Río Duda que un día lejana Un pasado limitado Soñado tal vez Caí al año Aguentes eternos Llenas oles y sin esta parte el libro de hacer lo que les daba la cara caminaban los niños por medio de 100 colores ahí va, me saco los al mirando la cara sin saber de los lutos sin saber de dolores Corre el agua corre el agua bajando montañas corre la sangre y corazón que bambea y mis lágrimas corren por mis pestañas corre el tiempo sin que nadie lo vea y todo el tiempo un hermano que andaba con la tierra la sentía, el apreciado lo tocaba en la piel y toda la prima fue real y verdadero un regalo precioso de la fe en la piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!